Hola amigos avicultores, soy su gran servidor y el día de hoy les vengo a contar la historia del ave esporofila minuta. El semillero pechirrufo 0, esporofila minuta, es una especie de ave paseriforme de la familia fraupidae perteneciente al numeroso género esporofila. Es nativo de México, América Central y el Norte de América del Sur. Nombres comunes, se le conoce también por espiguero ladrillo, en Colombia, sabanero ladrillo, en Colombia, espiguero pechirrojizo, en Ecuador y Panamá, espiguero menudo, en Costa Rica, semillero pechirrojizo, en Honduras, espiguero canelo, en Nicaragua, espiguero canelillo, en Venezuela, espiguero pechicanelo o pechocanela, en México, o semilerito pechicanelo. Comenta desde qué parte nos ves, y cómo es conocido esta ave en tu país. Distribución y hábitat. Se distribuye por México desde las tierras semiáridas del suroeste, desde Nayarit y Jalisco, hacia el sur, a lo largo de toda la vertiente pacífica de toda América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y en el norte de Sudamérica desde Colombia hacia el este por Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana francesa y norte de Brasil, en la región de la desembocadura del río Amazonas. Su límite sur se encuentra en el noreste y extremo oeste de Brasil, este de Colombia y extremo norte de Ecuador. 1. Esta especie es considerada localmente común en sus hábitats naturales, las sabanas, pastizales poco perturbados y pastajes, hasta los 1.600 m de altitud. 2. También aparece en jardines, parques y campos de cultivo. Descripción. Los adultos miden unos 9 cm de longitud y pesan 8 g. El pico es cónico, grueso en la base y relativamente corto. Los machos son de color gris opaco en las partes dorsales y color canela en las partes ventrales y la rabadilla. Puede haber algo de blanco en las alas. Las hembras son pardas pálidas, de coloración más diluida en el pecho y con tintes amarillentos en rabadilla y vientre. Comportamiento. Su alimentación es principalmente a base de semillas. La temporada reproductiva comprende de junio a agosto. Sus nidos son cuencos elaborados de raicillas, pastos y otras fibras vegetales y se construyen sobre árboles o arbustos. El canto del macho es parecido al del canario, serinus canaria, generalmente terminando con un zumbido. Si les gustó, no olviden comentar qué otra historia de ave quieren para el próximo viernes. Mis amigos, a continuación su canto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.